hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a comenzar una serie de cinco vídeos vamos a liberar estos cinco casting de esta serie de hot wheels de esta serie silver star and strip y son cinco modelos y vamos a comenzar bueno antes de comenzar vean los cinco casting hacen la bandera de eeuu ya se fijaron ahí está la bandera completamente de los eeuu y es por eso que se llama así y bueno pues qué les parece si vamos a comenzar con el primero de esta serie es este 2013 srt viper vean después nos vamos y con el número número 2 este 2013 copo camaro después nos vamos a seguir con el número 3 es este 2018 dodge challenger srt de mont después nos vamos a ir con este 2020 ford shelby gt 500 que este es el 4 de 5 y el último el 5 de 5 es este 2020 corvette y vean aquí están estos 5 casting que uniendo las tarjetas se pone la bandera de los estados unidos y bueno pues vamos a comenzar con uno de estos vídeos y bueno ya estamos aquí en esta serie hot wheel silver es el 3 de 5 de esta serie 2024 star and strip es este 2018 dodge challenger srt de mont señores recuerden que si unes las 5 tarjetas vas a tener la bandera de los eeuu y bueno antes de comenzar que les parece si mostramos algunos de mis variantes pues rápidamente porque si son bastantes quiero empezar con el primero este salió como super 3 or home la verdad yo no lo tengo pero vea la tampografía señores vea vea qué hermoso hermoso casting tenemos aquí de hecho de ese tengo bastantes cerrados en su momento compré bastantes y anduve jugando con ellos ven aquí les anduve poniendo las luces este es el número 1 de mi colección ya después empezaron a salir de diferentes colores que les parece este en color negro este está fabuloso señores este está muy muy bonito y la verdad que vale mucho la pena tener este también lo tengo en color gris vean este color gris muy muy padre vean ahí viene el demo qué les parece se ve súper súper rudo aquí este dodge challenger srt de mont después lo tenemos en este color en blanco con líneas en color rojo verán muy bonito y muy bonito muchos de ustedes han de tener todos estos no sé si me haga falta por ahí algunos ahí díganme y me parece que este es el último que liberamos en un azul muy muy padre lo acabamos de liberar no tiene mucho tenía por ahí perdido y lo liberamos tiene muy muy poquito tiempo ver la verdad que está muy muy padre es un modelo muy muy bonito y bueno vamos a darle señores vamos a abrirlo vamos a poner estos aquí atrás acomodarlos así y este vamos a abrirlo vamos a abrirlo y aquí lo tenemos señores este 2018 dodge challenger srt de mont y qué les parece si hacemos un giro de 360 grados vamos a verlo vamos a verlo de 880 color op y qué es la carga no hay que verlo vamos a verlo wow ninguno de los que tengo tiene la tampografía en la parte de adelante ni en la parte trasera y este lo trae todo base plástica vean 2018 dodge challenger srt demon este es un molde 2018 señores vean todo lo que es el relieve en la parte de abajo dos tipos diferentes de diámetro más grande la parte trasera que en la parte delantera de igual forma el ancho de las llantas más ancho en la parte trasera en la parte delantera en el corte ventanillas del piloto copiloto vienen abajo interiores en color azul no muchas veces lo ponen así en color azul señores vean solamente un solo asiento el del piloto ahí está el asiento viene la palanca de velocidades lo que es el volante la consola de mando señores y en la parte trasera pues no trae absolutamente nada 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 pareciera que son bancas en la parte trasera dudo mucho que sean las bancas o los asientos en la parte trasera y me parece que también están un poco las puertas ahí se alcanza a ver un poco el diseño de las puertas al interior y la consola de mando señores muy muy bonito y cristales entintados entintados se vean ahí se alcanza a ver entintados como los decían interiores en color azul muy pocas veces lo ponen en interiores en color azul vean los rines rines muy muy bonitos vean estos casi no los he visto en estos rines ustedes si los han visto muy muy bonitos para este modelo vean el relieve de las puertas la manija ahí viene ese rt ahí viene el diablito vean vean la tampografía es bien en color gris el auto con una tampografía de lo que son las barras de la bandera de los eeuu viene en la parte trasera 2 como parte la parte de enfrente podemos ver de igual forma en el cofre las entradas de aire para el motor y ver la tampografía señores vean los faros la parrilla bien viene con un lit vean la verdad que está muy bonito muy 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 padre el que lo tenga el que lo vea por ahí vean ese rt ahí está se alcanzaron a ver al lado del segundo faro srt y en la parte trasera vean la tampografía de los stop de luces de reversa 2 que hermoso la serie de los escapes los escapes dos pipas en la parte de abajo está padrísimo señores la verdad que está muy muy padre no sé ustedes qué piensen pero este es un auto muy muy bonito me gusta mucho y bueno pues hasta aquí este vídeo si te gustó regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos hasta luego bye i i i i i i i i Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.